Sabe, Daniela, sí sabe, pero es verdad que a lo mejor ese poquito más, ese poquito más. Pero está muy bien hecho, la parte de abajo está maravillosa. Y para estar frito, que no hay nada de grasa. Y te apetece volverte a comer otro, porque está rico. Gracias. En la presentación lo veo folclórico. ¿Sí? Pero lo folclórico es muy bonito. Yo he vivido tres años en Centroamérica y sé lo que es, además, todo lo que tiene que ver la presentación exótica que ellos le cargan y me parece hermoso. La ternura de la tartaleta me parece espectacular porque está tierna, es fácil de comer, pero es verdad que le falta un poquito de fuerza, sal, sabor, algo. Algo que sea, como dice Jordi, un punch. Vale. Gracias. ¡Brava! Sí, soy muy folclórica y, aparte, me encanta ser folclórica. Muy bien, ¿no? Bueno, el folclore. Porque de lo que he visto, de lo que he vivido en chiringuitos, bares, no sé, otro tipo de cocina.